Viene Triana Viene Triana Viene Triana Viene Triana y en la casa de oro que es Castilla que la cancionó a mi sabiduría. Vine Triana, vine Triana. Vine Triana por la calle Castilla, vine Triana por la calle Castilla, vine Triana. Vine Triana, y un moreno de mafio, trae la gitanas, y un moreno de mafio, trae la gitanas. Calle Castilla, en la chamba de oro, calle Castilla, en la chamba de oro, con mi sabiduría. Val sin pecao, Val sin pecao, Val sin pecao, Val sin pecao, con la calle Castilla, Val sin pecao, con la calle Castilla, Val sin pecao, Val sin pecao, val sin pecao, con la agua y el rigo, verde y granao, con la agua y el rigo, verde y granao. Calle Castilla, que la estampa de oro, calle Castilla, que la estampa de oro, de mi Sevilla. Valor Romero, Valor Romero, Valor Romero, con la calle Castilla, Valor Romero, con la calle Castilla, Valor Romero. Valor Romero, con la calle Castilla, que la estampa de oro, calle Castilla, que la estampa de oro, de mi Sevilla. Gracias. ¡Gracias! 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 Con la puerta acupada, con la puerta acupada, y en un bando de la rueda, con mi hogar sin pecado, el grito de vuelvo a acercar. Con la puerta acupada, con la puerta acupada, con la puerta acupada, y en un bando de la rueda, con la puerta acupada, con la puerta acupada, con la puerta acupada, y en un bando de la rueda, con la puerta acupada, con la puerta acupada, con la puerta acupada, y en un bando de la rueda, con la puerta acupada, con la puerta acupada, y en un bando de la rueda, con la puerta acupada, 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 de mi cara agitada, su cara agitada, cuando va cruzando el río, es de Sevilla y Vida. Desde el barrio del Tardón, hasta el cuento de las flores, desde el barrio del Tardón, hasta el cuento de las flores, desde el barrio del Tardón, hasta el cuento de las flores, hasta el cuento de las flores, ese italiano modelo va cantando sus amores, y ese italiano modelo va cantando sus amores. En la vela de Santana, su cara agitada, cuando va cruzando el río, es de Sevilla y Vida. En la vela de Santana, suenan campanas de gloria, y en la vela de Santana, suenan campanas de gloria. y en la vela de Santana, suenan campanas de gloria, y en la vela de Santana, y en la vela de Santana, suecida, cuando va cruzando el río, es de Sevilla y Vida. Y en la vela de Santana, suena agitada, cuando va cruzando el río, es de Sevilla y Vida. ¡Aplausos! 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 Saladonca de lo alto del puerto, Saladonca que venena esto pico, Saladonca Saladonca, 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 Saladonca Saladonca yo que me encantan, esta vida que me ven las, esos ritos de cristal Esta vida que me ven, esos ritos de cristal, un sorbito por nosotros y otros por lo que no están Saladonca, lo vamos a comer, Saladonca, una ropa con patala, Saladonca De lo alto del puerto, Saladonca, en la que ven esto pico, Saladonca Saladonca, 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 Saladonca Saladonca yo que me encantan, esta vida que me ven las, esos ritos de cristal Saladonca, ay, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El lunes cuando cogía el caminito de vuelta El caminito de vuelta El lunes cuando cogía el caminito de vuelta Por la puerta del albita yo pasé con mi carreta Y caminaba mi negrita Josiela Ya caminaba en su cintita de ruedas Solita se levantaba Su miradita me dice Quédame por la arena, por la arena Ya verás como la mía, el mejor no es buena Que tendrás mi niño ahí Que no deja de cantar Que no deja de cantar Que vendrá mi niña hoy Que no deja de cantar, que no deja de cantar Que no deja de cantar, que no se dio sus colores Y yo brillo su mirada, que no se dio sus colores Y yo brillo su mirada Enamorada, mi hija está enamorada Con su mirada, no se dio sus colores Y yo brillo su mirada Enamorada, mi hija está enamorada Otra vez Enamorada, mi hija está enamorada Enamorada, mi hija está enamorada Se le monta en la cara Que está empezando a querer Se le monta en la cara Que está empezando a querer Enamorada, mi hija está enamorada Con su mirada, no se Hay quien pudiera ser Enamorada, mi hija está enamorada 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 Con su mirada, no se Enamorada, mi hija está enamorada 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 Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? Pero ese día se va Pero ese día se va Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? Deja ganar como quiera, que me expresa mi manera Lo mismo que haces tú, habla tú como prefiera Que te hablaré de Andalucía En nombre de Andalucía, tiene mi persona está Tiene mi persona está, en nombre de Andalucía Tiene mi persona está, en nombre de Andalucía Tiene mi persona está, una pasión que es el día Que no podras apagar, que no podras apagar Porque esa tierra es la mía Deja ganar como quiera, que me expresa mi manera Lo mismo que haces tú, habla tú como prefiera Que te hablaré de Andalucía Tiene mi persona está, en nombre de Andalucía Tiene mi persona está, en nombre de Andalucía Deja ganar como quiera, que me expresa mi manera Lo mismo que haces tú, habla tú como prefiera Que te hablan en Andalucía Me acepto de Andalucía y no lo pienso cambiar Y no lo pienso cambiar Me acepto de Andalucía y no lo pienso cambiar Me acepto de Andalucía y no lo pienso cambiar Y no lo pienso cambiar Porque a la vez cambiaría Mi señal de identidad Mi señal de identidad Mi vieja filosofía Déjame hablar como quiera Que me expresa mi manera Lo mismo que lo haces tú Habla tú como me hiciera Que yo la regalé a Andalucía ¡Aplausos! 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 Yo soy canatera, soy gitana canatera Me encanta por la sangre que va corriéndome por la pena Yo soy canatera, soy gitana canatera Me encanta por la sangre que va corriéndome por la pena Mi madre nació flamenca, mi flamenco, mi padre nació Y como yo soy tu hija, también flamenca nació Y el niño que chocame en un flamenco tenía que ser Que la sangre detiene y ella no se puede perder Yo soy canatera, soy gitana canatera Me encanta por la sangre que va corriéndome por la pena Yo soy canatera, soy gitana canatera Yo soy canatera, soy gitana canatera, soy gitana canatera Mi madre sacó en tu traje y un gran bañón deja en mí Porque dice mi gitano que esta noche me va a pedir Yo le he guiado a mi pañuelo, mi honra y mi corazón Las costumbres de mi pueblo y eso es mi tradición Yo soy canatera, soy gitana canatera Flamenca como la sangre que va corriéndome por la pena Yo soy canatera, soy gitana canatera Flamenca como la sangre que va corriéndome por la pena Yo soy canatera, soy gitana canatera Flamenca toda la sangre que va corriéndome por la pena Yo soy canacera, soy gitana canacera Flamenca toda la sangre que va corriéndome por la pena Flamenca toda la sangre que va corriendo por la pena Y el recuerdo de niños y son los viejos fregones que escuchamos de Ciquillo Escuchamos de Ciquillo los bonitos americanos El martillo de cadera, el palo y los veinteguros y la manzana de menta Fregolero, fregolero, con los gritos de verano Que me gusta tu fregón Fregolero, fregolero, con los gritos de verano Cuando la cadera es nuestra y muestra la misma vida Y muestra la misma vida Cuando la cadera es nuestra y muestra la misma vida Y más peligros de santo que el grito de una vecina Que el grito de una vecina Y pasaba el melonero con pelones de la isla También pasaba el sillero con su hernia para la silla Fregolero, fregolero, con los gritos de verano Que me gusta tu fregón Fregolero, fregolero, que nadie apague tu voz Son las vivencias de entonces que vienen a mi memoria Que vienen a mi memoria Son las vivencias de entonces que vienen a mi memoria Con mi billarda y mi aro Yo me sentía la gloria Yo me sentía la gloria Se cruzaba el serraero Al de la silla y el coleo Y también por la esquina Al de los casarnos viejos Fregolero, fregolero, con los gritos de verano Que me gusta tu fregón Fregolero, fregolero, que nadie apague tu voz Era la cosa sencilla y más humana si cabe Y más humana si cabe Era la cosa sencilla y más humana si cabe A nadie daba vergüenza Busca o nada por la calle Busca o nada por la calle Y si no que le pregunté Al que le envía a Brine O tío y un caro fino O palomita en el cine Fregolero, fregolero, con los gritos de verano Que me gusta tu fregón Fregolero, fregolero, que nadie apague tu voz Fregolero, fregolero, que nadie apague tu voz Fregolero, que nadie apague tu voz Fregolero, fregolero, que nadie apague tu voz 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 Y me trajo una tijera con mambucos culatón, que el amo la amo. Llego afilado, que afila musica, me afila la baja, que traigo la piel del amor. Mi niño le gusta, la papacola . En tus ojos vende melodía, vende como la vaca. Vende como la vaca, en tus ojos vende verde, vende como la vaca. Vende como la vaca, vengo a los ojos vende verde, como el vino una vaca. Vengo a los ojos vende verde, como el vino una vaca. Vengo a los ojos vende verde, vengo a los ojos vende verde, vengo a los ojos vende verde. Vengo a los ojos vende verde, vengo a los ojos vende verde, vengo a los ojos vende verde. Vengo a los ojos vende verde, vengo a los ojos vende verde, vengo a los ojos vende verde. Vengo a los ojos vende verde, vengo a los ojos vende verde, vengo a los ojos vende verde. Vengo a los ojos vende verde, vengo a los ojos vende verde, vengo a los ojos vende verde. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!